bueno amigos aquí voy saliendo para iniciar la travesía del día de hoy otra cosa que les quería comentar es que me he pegado un cambio de look de la hostia que no se imaginan están listos para ver el mega cambio de look de rocucho bueno vamos a ver si les gusta la una a las dos y a las tres qué pasa mis chamos y chamas qué tal están cuéntenme cómo está la vaina como pueden ver miren me he pegado una semerenda rapada por aquí me hice una raya citó guapa miren me he puesto un cortecito degradado bien muy bueno bien guapo y muy chulo parece ustedes déjenmelo en los comentarios qué tal les parece este nuevo corte el nuevo corte de rocucho un corte más moderno ya no tengo esa pelamentación así toda toda y alborotada con el viento bueno gente guapa ya dejando de parte a dejando a un lado el tema de mi corte de cabello les voy a comentar que hoy el día vamos a estar bastante chulo porque vamos a estar realizando un vídeo muy muy pero que muy interesante pero que se preguntara rocucho pero que es interesante vas a estar realizando el día de hoy pero es que nada más y nada menos que hoy vamos a estar realizando el vídeo de la estación fantasma de chamberí sea un fantasma que muchas personas me han dicho que visite que es un sitio bastante llamativo bastante particular creo que es gratuito vamos a ver cómo es la vaina por allá qué tal es este sitio qué tan de pinga es cómo es el recorrido y vamos a ver un poquito de cada cosa les trataré de grabar y documentar todo lo que pueda haber allí también ver si podemos pillar algún fantasma dentro de esta estación quien sabe pues nada gente guapa déjole play a la vaina entonces me quedo aquí en la parada de metro alonso cano que es la que bueno la que me dijo el gps que me deja más cerca de la estación fantasma de chamberí vamos a ver si es verdad que tal es esta vaina bueno como pueden ver el metro todo por acá se encuentra bastante bastante tranquilo vamos ahora a llegar allá a la salida y pillar y ver cómo está todo por arriba y ver dónde encontramos la entrada a la estación fantasma y un fantasma amigos que estoy visitando porque me lo ha sugerido un suscriptor un muchacho que le puedo cumplir el deseo verdad el anhelo que yo también tengo la instrucción de visitar este sitio esta estación fantasma que me causa intriga de ver y saber cómo será cómo es esta vaina qué misterios tiene y saber también un poquito de su historia como pueden ver ya vamos aquí saliendo hacia allá ya bastante particular por acá gente bastante llamativa miren hice un espacio único para el cuerpo como una vaina así de masaje me imagino gente guapa voy a salir por esta boca de metro no estoy seguro si es por acá pero bueno voy a salir y ver si me deja cerca de la estación fantasma o salgo por la otra tengo entendido en un círculo negro arriba cuando no salga vamos a ver si me queda por acá cerca o tengo que andar mucho al parecer es un poco más retirado de donde me encuentro amigo el gps me dice que tengo que seguir recto hacia allá todo recto y luego cruzar a la izquierda que supuestamente por ahí es que queda la estación está de chamberí vamos a ver qué tal es esta vaina si es cierto y bueno aquí les dejo unas imágenes también gente de la calle para que vean cómo está todo al parecer vamos bien es hacia el fondo recto por acá y amigos al parecer vamos bien vamos encaminados a llegar al sitio y tengo que mostrarles algo bastante particular que me he encontrado otra vez amigos miren es una súper menina para ir a un hombre aquí no sé quién será si me lo pueden dejar en los comentarios quién será el que sale en esta menina pero es una menina que está muy guapa de verdad es así toda como rosada miren muy muy porque muy bonita y aquí con esta señora y sosteniendo su móvil probando unos churritos chulos con chocolate jeje gente dejando esa menina de lado vamos a continuar con nuestra travesía porque ya nos falta poquito para llegar a esta estación fantasma de chamberí ya estamos a 450 metros de la estación dice que es todo recto me imagino que debe ser por allá adelante según las imágenes que vi por google maps es como un círculo negro que sobresale así del piso así sabría ya cuando está cuando esté llegando y cruzando la calle vamos a tirar hacia allá que es hacia donde nos falta un poquito para llegar a la estación fantasma miren ese detalle en los edificios allá arriba por acá y por acá se encuentra con la bandera de españa muy bonito muy guapo todo esto y bueno como pueden ver el recorrido mientras vamos a la estación fantasma fantasma está bastante bonito esto es un patinete de para alquiler la calle se encuentra todo muy muy limpia de verdad hay que admirar eso de madrid calle se encuentran en un estado perfecto de limpieza miren o sea no hay basura no hay nada tirado todo todo muy muy bonito la gente en las terrazas todo relajado todo muy bien otra cosa que me llamó mucho la atención también ahora que les quiero comentar de cuando llegue a españa es que en las terrazas así como esa que pueden ver por allá hay unos fuegos así que están calentando el ambiente lo cual me parece algo bastante llamativo déjenmelo en los comentarios si ustedes están estado muy cerca de eso si se siente mucho el calor o que también tienen por acá un depósito para vidrio en la ciudad de madrid miren qué bonito que cuestión tan innovadora y tecnológica y está aquí así o sea justo en medio de la calle aquí está la calle y como pueden ver pum aquí está la cuestión del vidrio tiene un huequito ahí para tú echar tus cuestiones le ponen publicidad por un lado también amigos hay otra cosa muy llamativa muy bonita que me he encontrado que se los quiero mostrar en el vídeo como siempre algo que me gusta mucho y ustedes lo saben están listos tarán tarán a la una a las dos y a las tres con miren qué bonita la bandera de españa aquí en su mástil miren cómo ondea de bonita la bandera qué hermosura de verdad me da un sentimiento muy pero que muy bonito he llegado miren la estación fantasma es allá justo allá ya no sé si la pueden ver es esa que se puede ver por ahí bastante llamativa la entrada tiene hay una decoración muy chula así que pues nada vamos a ir y ver si podemos entrar y cómo es la vaina por allá la antesala de la estación fantasma es esta que pueden ver aquí gente este este la cuestión oscura que ven ahí bueno se ve bastante particular vamos a ver ahora cuando nos acerquemos a ver qué tal cruzandito saber cómo hacemos para poder entrar aquí esta estación fantasma para amigos miren ya estamos aquí esta es la entrada al museo fantasma de acá de la ciudad de madrid en la parada de metro estación museo de chamberí como pueden ver ahí ya la vamos a analizar a detalle la entrada en esta entrada me llama mucho la atención amigos gente guapo porque es así como un círculo está ahí no pareciera que fuera como la entrada no sé de una agencia secreta así como de espías porque es tubular tú vas ahí por una vaina de cristal hacia abajo muy todo muy chulo ahí pero me estoy dando cuenta de algo que no veo los horarios por ningún lado aquí debería haber creo que un horario en esta pantalla porque yo me vine confiado del google maps que dice que cerraba a las 7 o sea que estaba abierto todavía pero miren esta vaina se encuentra cerrada no veo más ninguna otra señalización de horarios ni nada gente guapa o sea veo la publicidad aquí de la estación del museo todo se encuentra muy bonito eso sí es verdad todo muy chulo pero lamentablemente no veo la entrada abierta ni nada o sea no veo nadie ni a nadie que me dé información de este que pues nada gente parece que ha habido un problemilla aquí de cálculos porque he venido para acá pero no veo que esté abierto ni nada miren la puerta está cerrada lamentablemente creo que va a tener que venir mañana probar suerte a ver si si abre pero igual creo que va a ser un sitio bonito pulgar arriba si te ha gustado este pequeño recorrido creo que el vídeo gustará lamentablemente hoy no sé por qué está cerrado a pesar de que el google más decía que estaba abierto gente lo siento mucho quería mostrarles la estación de chamberí la estación de fantasma de metro de chamberí y será en otra ocasión allá al fondo se encuentra la bandera de españa también muy bonita adornando esta zona vídeo te ha gustado te pido que por favor tenés un pulgar arriba lo compartas con un amigo me de un comentario y una sugerencia de algún otro sitio que quisieras que visitara acá en la ciudad de madrid en esta bella y hermosa ciudad de madrid en la cual yo resido viendo este vídeo y no está suscríbete al canal que estás esperando suscríbete unete al canal más chulo de youtube el canal de rocuyo informa y amigos córtense bien hagan bien los vainas como siempre y nos veremos en unas horas o unos días con un vídeo nuevo y bastante interesante hasta la próxima la próxima Gracias por ver el video.